A diferencia de años anteriores, durante el presente periodo vacacional, las diferentes líneas de autotransportes de la Central de Autobuses, Guadalupe López Velarde, no requirió de la implementación de corridas extras para responder a la demanda de pasajeros. Francisco Efraín Navarro Uribe, gerente de la Terminal Terrestre, dijo que el servicio en el verano ha incrementado entre un 25 y 30 por ciento. Diariamente se efectúan un promedio de 350 corridas de autotransportes a diferentes estados de la República Mexicana. El gerente de la Central de Autobuses mencionó que los destinos hacia el estado de Veracruz y Monterrey, Nuevo León, continúan encabezando el listado de los puntos más frecuentados por los pasajeros. Finalmente recordó que los descuentos de vacaciones se mantienen vigentes hasta el día 21 de agosto, cuando concluya el periodo de descanso. Con imágenes de Juan Carlos Flores, para el Mañana Multimedia, Gloria Isela Treviño.